El primer caso de una persona infectada con el virus COVID-19 en el estado brasileño de Río de Janeiro fue confirmado el jueves, elevando a 8 el número total de casos en Brasil. A medida que el número de casos aumenta en el país más grande de América Latina, también lo hace la demanda de productos con mascarillas y desinfectante de mano, como lo explicó Julio Alonso, gerente de producción de la Compañía Nacional de Alcohol, CNA. La demanda es ahora 20 veces más y nuestra expectativa es que este mes la demanda aumente. Hemos instalado una nueva línea de producción que está en espera. Si la demanda se confirma, esta comenzará a funcionar. La fábrica que emplea a unos 300 trabajadores y contrató a 20 más para realizar un turno adicional, también ha recibido varias solicitudes de países asiáticos como Corea, China y Japón. Pero la falta de productos en las tiendas y la mala situación de algunos hospitales públicos y unidades de salud en el país causa grande preocupación entre los residentes de Río de Janeiro. Déjenme decirle que estoy muy preocupada porque la gente ya no tiene hospitales, la gente no tiene alcohol o gel, así que la preocupación es grande. En Brasil, el primer país de América Latina en registrar la presencia del nuevo coronavirus, hubo un aumento en el número de casos confirmados, de 13 el miércoles a 8 el jueves, según informó el Ministerio de Salud. Seis de esos casos están en el estado de Sao Paulo y otros dos en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo. Brasil tiene en este momento más de 600 casos sospechosos, con el mayor número en Sao Paulo. Anmarie García, Associated Press.